¿Qué tal mi gente bonita por ahí? Vamos a tratar de compartirles un video Andábamos un poco medio flojones en esto de los videos Porque Habíamos tenido un pequeño problema por ahí de salud Con alguien de la familia Entonces estábamos un poquillo sin ganas Y así como que No les habíamos compartido algo Algo este Continuamente pero Volvimos a las actividades Las cosas van saliendo un poquito mejor Este de hecho de antemano Pues un feliz año nuevo Para toda la gente bonita que sigue el canal Y vamos a tratar de compartirles Esta vez andamos por aquí en lo que es la poda de Los aguacates Para que vean como es, como se hace el trabajo Por aquí vamos a compartirles Bueno miren Les comentaba Que se anda en el trabajo del apodo del aguacate Les hemos compartido varios trabajos Cuestión de aquí De los cultivos del aguacate Aquí en esta región donde vivimos Pues es lo que nos da vida Los aguacatitos Entonces Esta vez andamos haciendo Lo que es la poda Fíjense Observen como están las matas aquí Como se ve aquí Que están ya muy sombreadas Y pues A consecuencia de eso pues Ya no este No dan mucho aguacate pues Por lo de la sombra No les pega mucho la luz Entonces vamos a compartirles Que es lo que se anda haciendo Observen Miren Miren Acá anda el cachorro Miren Ahí observando Cuál es la rama Que tiene que Tumbar Miren Ahí está Miren Se fijan Como estaba desombreado Ahorita que tumbó la rama esa Ya se le vio mucho más luz Miren Observen Tiene que ir buscando Cuáles son las que van a tumbar Miren Poco a poco Como se va abriendo Miren Chequenle Se fijan Como Como se van Haciendo los trabajos Y se aprovecha Porque de ahí Se saca leña Se sacan postes Y ahí les comparto Cuál es el trabajo Lo que sigue Por acá Por acá anda Este otro muchacho Con Con la telescópica Miren Son varios trabajos Los que se andan haciendo Con el zorrotito Ahí en la Mi esposa Miren Con el zorrotito Quitando las barañas Y acá Chábala Mijo Ahí anda Con la telescópica Miren 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 Vamos a ver Cómo es que tumba Con la telescópica Ahí va a usar La telescópica Miren Es para no Andarse subiendo A los árboles Vamos a ver Cuando corte Una más breza Miren Este le va dando Forma Aquí a los arbolitos Chequen Miren Por ejemplo Acá Esta del vecino Aquí miren Observen Cómo las tienen aquí Esto ya Aquí es otro trabajo Que hicieron Quedaron las matas Esta huerta Está Muy muy bonita Se ve muy blanquisco Ahora sí Ya se ve mejor Miren Observen Aquí el trabajo Que se hizo Vamos a tratar De observar Aquí tantito Lo del vecino Esta huerta Está al puro 100 Miren Observen Qué visibilidad Tiene Cuánta luz Le entra Y pues bien Pintaditas Y todo Entonces De aquí Vamos a tratar De que nos queden Un poco igual Acá Fíjense la diferencia Pero Vamos a ver Miren Ahí va con la telescópica Así es como Como se corta Por ahí Miren Ahí andan Haciendo el trabajo A todo Lo que da Miren Observen Entonces Les sigo Compartiendo Por ahí Miren Va saliendo Leñita Y postes De todo Va saliendo Por aquí Así va quedando Miren Así va quedando Ya miren Observen Chéquenle Aquí esto Pues aquí Viene Haciendo pedazos Con la motosierra Y eso Y atrás Vienen Aquí hay empleo Para Para las mujeres Miren Miren Ya detrás De todo Lo que se va haciendo Acá vienen Estas Estas mujeres Aquí anda La lagartija Miren Chéquenle Miren Andan haciendo El trabajo De picar Aquí las ramas Observen Miren Miren Y andan alegres Por ahí Se oye la música Miren Y ahí va quedando La leña Entonces Ya enseguida Se mete el tractor Con un rodillo Y se hace pedazos Todo eso O con la desvaradora Bueno Saludos Ya que acaben Les ayudo Ahí estamos Pues ahí andan Les comparto Acá Miren Como es que Les va quedando Ya Miren Que chulada Miren Ven Que chulada Va quedando Ahí así Se ve Se ve bonita La luz En comparación De como estaba Allá abajo Aquí entra bonito El sol Y todo eso Aquí se nos secó Una mata De aguacate Y miren Les voy a compartir Que es lo que se hizo De aquí Vale Ok miren Ya se vio un poquito Mejor la cámara Algo me anda fallando Por ahí Esta vez Pues espero Se vea bonito El video Miren Esta mata Se nos secó Y pues tuvieron Que eliminarla Pero ahí Pues se ingeniaron Se hicieron un banco Miren Ahí está Un banquito Y un palito Para picar La carne Miren Para los tacos Pues si Les comentaba Miren Así es como va quedando Entonces Pues para mi Es un gusto Compartirles Una vez más Uno más De los videos Por aquí Que es de los cultivos Que se hacen O de los trabajos Que se hacen En estos cultivos De aguacate Miren Sale Bueno pues Los dejamos Con esa bella imagen Saludos Para toda la gente Bonita Que nos sigue En ese canal Saludos Por ahí Para el Pequeño Edwin Que nos pidió Un saludo Por ahí estamos Siempre nos ven Los videos Dice el camarada Edwin Saludos